Bueno, estamos acá, hemos firmado recién el convenio nuevo con la Gremiación Médica Platense. Estamos contentos porque después de mucho esfuerzo, ambas partes hemos puesto mucho esfuerzo, mucha cabeza, mucho trabajo en esto y podemos sellar un convenio que no tengo duda que es para mejor, que beneficia a ambas partes. Nosotros nos comprometemos a seguir trabajando, aquellas cuestiones que no fueron saldadas, hemos generado un ámbito nuevo de comisión mixta donde podemos tratar esos temas. Además nos comprometemos desde ya a saldar los débitos realizados, así como también realizar otro incremento en el transcurso de este año. Simplemente quería agradecer a la Dirigencia de la Gremiación Médica Platense por el esfuerzo puesto en este trabajo y bueno, a partir de ahora damos un salto en calidad y en compromiso y en trabajo en conjunto por el beneficio de la comunidad médica y de las afiladas y afiladas del idioma.